¡No! ¿Por qué estoy en prisión? ¡Yo no debería estar aquí! ¡Sáquenme ya! ¡No vas a ir a prisión por robarte los huesos de dinosaurios del museo! ¡No! ¡Pero es que era tan delicioso! ¡Eso te pasa por ladrón! ¡Entra ya! ¡Entra rápido ahí! ¡No! ¡Que entres, dije! ¡No! ¡Yo no quiero quedarme aquí! ¡Eh! ¡Pero bien que jamás encontrarán los huesos de ese museo! ¡Los he escondido 20 metros bajo tierra! ¡Los vamos a encontrar! ¡Ya verás! ¡No! ¡Papá! ¡Lo van a hacer! ¿Y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Te vas a poder ir en prisión? ¡No! ¡No papu! ¡No voy a estar aquí encerrado el resto de mis días! ¡Ay! ¡Estoy solo y abandonado! ¡Tengo un compañero de cinta! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ah! ¿Por qué me despiertas? ¡Es de noche! ¿Eres un vagabundo? ¡Eh! ¡No soy un vagabundo! ¡Si estoy en la cárcel! ¿Cómo voy a ser un vagabundo? ¡Tal vez un vagabundo que roba un banco! ¡Oh! ¡Espera! ¡Tu cara se me hace conocida! ¿Qué? ¡Dando el olor a vagabundo! ¡Oh! ¡Ram! ¡Eres tú! ¡Alexis! ¡Cuánto tiempo papu! ¡Estoy aquí ya tres años en la cárcel! ¡Hace mucho que no te veo! ¡Oh! ¡Decidiste venir conmigo! ¡Eh! ¡No! ¡Me cancelaron! ¡Cometí muchos delitos y ahora estoy en prisión! ¡A ver qué cometiste! ¡A ver! ¡A ver! ¡Primero! ¡Le robé las galletas a Fran! ¡Oh! ¡Después! ¡Tomé el auto sin permiso! ¡Y fue y robé un museo! ¡Lo normal! ¡Lo normal! ¡Lo normal! ¡No es tan fuerte tu delito! ¡El mío! ¡El mío fue porque robé toda la carne del mundo! ¡Otra vez! ¡Eh! Bueno, yo soy vegano así que no me molesto ¡Eh! ¡Es un perro vegano! ¡Pero no! ¡Yo no quiero compartir mi Zelda! ¡Contigo! ¡Eres un perro que se tira pedos en la noche! ¡Ay! ¡Maldada la vista! ¡¿Qué? Oye! ¡Tampoco quiero compartir Zelda contigo! ¡Escima hay una cama sola! ¡Dame mi cama! ¡Fuera! 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 Oye! ¡Fuera! ¿Y por qué no tendríamos que quedar aquí? ¡Yo quiero escapar! ¡Escima! ¡De que esos huesos escondidos 20 metros bajo tierra! Y cuando escapemos los podremos sacar y llevarnoslos del contrabando Vale, primero que nada te voy a explicar 3 razones de por qué no podemos escapar 1. Es una cárcel 2. Está súper protegida 3. ¡Tenemos objetivos! Si nadie quiere, o sí Ah, sí, ¿cómo escapamos? ¿Qué? ¿Cómo? ¡Pues! ¡Te explico! Él, mi compañero de Zela, me dijo que podemos escapar de esta prisión, pero que necesito un compañero ¿En serio? Sí ¿Y dónde encontrarás un compañero? Pues, está aquí frente a mí Ah, ah, ah No, no veo ¡Ah, ah! ¡Hablas de mí! ¡Hablame! ¡Sí, el severísimo, Alexi! ¡Yo puedo escapar contigo! ¡Oh, es escapar conmigo! Ahora, primero que nada, si yo no mal recuerdo Teníamos que por aquí Por aquí Él me había dejado preparado Todo para escapar, Alexi Así que te puedo escapar Pero esta cárcel Tú decías que es de primera seguridad Pero No sé Luce frágil Es que Cárcel Tercermundista Sí, cárcel tercermundista Estamos en un país latinoamericano Nunca me dijeron ¿Y en qué país? ¡No manches! ¡Será más fácil aún! ¡Será mucho más fácil! De hecho Aquí Él me dejó preparado Que por aquí Tiene que haber un Aquí En un cofre Con esto ¡Una poción zombie! ¡Es una poción zombie! ¿Pero para qué queremos Esta sucia poción? No queremos Trabuslarnos Y convertirnos en zombies ¡Ya somos zombies! No Olemos como uno Ah, sí Es que es casi lo mismo Realmente Ahora podemos pasar Desapercibidos Con los zombies Porque los zombies Mira, entonces Por lo que me dijo Mi compañero Antes de que lo atraparan Porque se dieron cuenta Que estaba conspirando Dijo que Tengo que saltar por aquí Y entonces Mover esto Este Esta Esta es una huella de Carne Podida ¡Qué asco! Es una prisión zombie Después de todo Pero bueno Ven, sígueme Alexi Tenemos que volver con Fran Que Fran sí que nos está esperando Para irnos ¡Ah! ¡Europa! Y nunca nos atraparan ahí El problema es que Nunca sabrá Que me robé el co Que me metieron en prisión Yo creo que ya me Me darán en adopción ¡No! Tal vez la prisión No sea tan mala Tranquilo Tranquilo Diremos que fue Emi Ay, ok La recojo yo Pero La gran mayoría De los méritos Del escape Serán para mí Aquí está Ahora Mi popó Que realmente En esta prisión Nos da para De comer carne podrida ¿Eh? Uy ¿Y ahora qué hacemos con esto? No lo sé Tal vez puedes poner En alguna parte Es que ya Mi compañero No me explicó más Ya Solo está aquí Porque justo Lo atraparon Hay pruebo aquí En esta especie De arena rara ¿Eso es una arena? A ver ¡Eh! ¿Me pasó? Se endureció Se endureció ¡Qué pedo! Se hizo carne Momificada ¡Qué asco! Oye ¿Aquí hay una palanca? Una lapanca Mira, mira, mira Es una palanca No, es una lapanca Ah, es una lapanca ¿Qué jugada fue esa? No, no sé ¡Presiona! ¡Eh! ¡Ostras! ¡Qué pedo! Bro, se nota La llave La llave ¡No! ¡No! ¡Que no me voy a quitar! Aquí supongo que tiene que haber cosas ¡Mira! Porque antes de irnos Que aproveché Y probar las cosas Encontramos cosas de valor Podemos ser los millonarios Mira, aquí hay hierro Aquí no hay nada Oh, ¿hierro? ¿Hierro? Ah, me gusta el oro El hierro no Sí, 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 sí Oye, pero aquí hay una especie de compartimento raro Mira Ah, sí, mira ¡Ahí, te cubre! ¡Ostras! Espero quites el oro ¡Tiene un arco! ¿En serio? Oye, pero eso puede ser un arma ¿Qué tal? Nos matamos a los guardias Que no Que no vinimos a matar Que no van a poner 150 años de cárcel También si matamos a alguien Eso no es la idea Oye, vale Y a ti te van a certificar Porque eres un perro Así que no debes Bueno, mejor que morir en prisión Así que Que no vamos a morir Que vamos a escapar Es como un parkour Por lo que puedo ver ¡Pásatelo! ¿Pero no eras acrobata? Que no, que no Yo no era acrobata Si era Si tengo Mira la panza que llevo Me hace decir que soy un acrobata O sea, es verdad Panza de viejo cervecero Oye, tranquilo No te pases de listo conmigo, muchacho A ver Pasé tres años de la cárcel No cuarenta y cinco Para ser un viejo Vale, vale Tengo este arco Y creo que hay que disparar ¡Ah, mira, mira! ¡Ahí hay un botón! ¡Un botón! ¡Un botón! ¿Un botón? ¿Un botón? Pero me da miedo dispararlo Porque puede ser Puede ser la sirena De la policía Nos la jugamos Bueno ¡Juégatela! 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 ¡El que no se la juega! ¡No juega! ¡Ay, fallé! Tengo miopía Eres tonto Uy, eres tonto Uy, uy, casi la das No, más a la derecha ¡Le di! ¡Le di! ¡Ay, sí buen ardo, viste! De un solo disparo, ¿eh? ¡Ah! Eh, sí ¿El botón se selló? ¿O qué selló? Sí, mira, con una pared Con musgo ¡Ey! ¿Y si esta piscina Está en el cementerio? ¿Qué querías? ¿Por qué son zombies? Eh, no, no Huelo huesos cerca Tal vez ¡No! Tal vez ya se robaron Los huesos del cementerio ¡No! ¡No! ¡Vamos! Tengo que escapar Alexia Antes que te lo roben Hay un cobre ¿Tú lo alcanzas? Yo lo alcanzo Porque soy altísimo ¡Oh! Eres alto, Joto ¡Ey! ¡Ey! ¿Sabes qué, Liz? Y te voy a dejar, ¿eh? ¡Policía! ¡No, no, no! ¡Policía! ¡No, no, no! Usted no aprende, ¿verdad? Vale, vale Te perdono Pero la próxima vez Sí te voy a echar ¿Y ahora qué activaste? ¡Oh! Yo creo ¿Y si creeron pepitas? Sí, podemos hacer Un lingote con esto Eso es lo que iba a hacer Y tener mucho dinero ¿Pero para qué queremos Dinero? Si no lo podemos usar ¿O podríamos extorsionar A los guardias? ¡Hagamos un cuchillo! ¿Un cuchillo? ¡No! ¡Ah! Bueno, sí Matimos a los guardias ¡Ay! Me hice una tijera ¿Tijera? ¡Ay, eres tonto! ¡Oh! Ya que estamos ¡Córtame el pelaje! ¡Eh! ¡Ey! Que llevas un perro pelaje Es mejor Quédatelo así ¿Qué? ¿Usa mucho Pantene? ¿Sí? ¿Pantene? ¡No! Yo no me baño ¿Y cómo puedes tener Ese perro pelaje? Porque tampoco me lo cortas ¡Ah! Eso tiene mucho sentido ¡Ey! Eso pica ¿Por qué tenías tantas pulgas? ¡Qué asco! Vale Bueno ¿Me lo cortas? Tengo mucho la entrepierna ¿Podemos subir por aquí? Creo Creo Ya sé qué que hacer Yo creo que este botón Que está encerrado Tenemos que cortar Esto de aquí ¿En serio? Sí, sí Intenta El musgo ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, sí! ¡Sí, sí funciona! A ver ¿Y ahora el botón le podemos dar? A ver Voy a probar ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Esplotó arriba! ¡Ostras! Yo creo Yo creo que mi compañero Ha puesto muchas dinamitas Por aquí guardadas Para que cuando No me sorprenderá Cuando moramos aplastados ¡No! ¿Y si ya estamos muertos Porque somos zombies? ¡No! Oye Oye, eres un poco conspiranoico A ver Es que tú nunca has estado En una cárcel zombie ¡Uy! Espera Es que soy muy pequeño ¡Uy! ¿Muy pequeño? Eres malado ¿Eso es lo que pasa? ¡Uy! ¡Lo logré! ¡Hola! Creo que hay que ir por aquí Mira ¡Ostras! ¿Y esto qué es? ¿Es una especie de habitación oculta? Parece que sí ¿Será que mi compañero Hizo todo este conducto? ¡Ostras! Me caí ¡Ah! ¡Fringado! Yo me adelanto ¡No! ¡No te adelantes! ¡No te adelantes! ¡Sí me adelanto! ¡No me alcanas! ¡No me alcanas! ¡Ah! Alexi ¿Es esto? ¡Hola! ¡Oh! ¡Ostras! ¡Hola! Oye Esto está un poco escallo Y me da miedo ¿Cómo puede ser esto transparente? ¿Qué? ¡Mira! Una especie de pared invisible Mira ¿Ahora me ves? Ahora no me ves ¿Cómo mi papá? ¿Qué? ¡No! ¡Qué triste amigo! Tranquila Cuando se hagan de la cárcel Lo vamos a buscar Oye ¿Qué es esto de aquí? No lo sé ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Vamos a un millonario con esto papu! ¡Quítelo! ¡Quítelo! Creo que estamos encerrados Bueno Lo intentamos No ¡No! ¡Que si ahora volvemos El policía nos va a arrestar! ¿Qué hay por aquí? A ver Hay un lugar sin salida Oh Ni modo Ni modo A ver Intenta Intenta Mira ¿En serio? No es nada varo ¿No? No Las paredes están normal ¡Ey! Esto no tenía profundidad Es otro loco invisible Otro loco invisible A ver A ver que hay ¡Ay! ¡Oye mira! Hay unos colores ahí Como un patrón ¿Un patrón? ¿Y para qué creas que sirva eso? ¡Oh! ¡Me dio bloques! ¡Ostras! Entonces esto es un puzzle Es un puzzle A ver Dime 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 Que haya De pin marín De do Pin Güey Tu taramá Que a ti te le fue Creo que así no era ¡Iniciamos! Así no era Así que iba a decir Oye Que por algo Hay un patrón ahí Para que lo veamos Y pongamos los colores Uno por uno Ah Ok Entonces te lo digo No Tú tienes Tú tienes miopía Y encima tienes Altonismo Mejor yo Ok Oh pero yo también tengo Miopía y deltonismo ¿Qué hacemos? Pues lo leo yo Vale Confiemos en ti Confiemos en ti No confíes mucho ¿Vale? Ok Y el primero es Amarillo Amarillo ¿Pero cómo sabes Cómo se color amarillo Si tú ves en blanco y negro? Eres un perro Estoy adivinando Oh Bueno pues Confiemos en tu adivinanza A ver El segundo es Azul No rojo 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 Es verde es azul ¿Qué? Oye rojo Puse rojo Ah no Si era rojo Si era rojo Ok El otro es azul Azul El otro es verde No sé papu Esos colores me parecen mucho No No era verde No era verde ¿Qué? Eres tonto Deja Deja que yo lo hago Deja que yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Yo lo hago Oh Oh Somos buen arcos Dale detrás suyo Si Es un cobre Y un arco ¿Otra vez? Ahora si A montar a los guardias Vamos Ahora si papu Vamos a encargarnos de él Vamos Y Se supone Se supone que ahora Tienes estar abierta la puerta ¿No? Vamos Sí 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 Curriculricul Vamos a ser libres Antes de que se nos la alarma Rápido Libres Esto es para defender Nos dieron para defendernos Eh Cuidado Que nos rompemos las piernas O sea La puerta está abierta Está abierta La puerta En serio Vamos Vamos Pero Libertad Pero no tenemos que hacer ruido Porque nos va a Libertad Libertad Ah Ok Libertad Sí Vamos Vamos